Desde el 8 de diciembre de 2015 hasta el 26 de noviembre de 2016, durante el extraordinario año santo de jubileo, todos los sacerdotes podrán dar este perdón. En una carta publicada este martes, Francisco describió el sufrimiento existencial y moral enfrentado por las mujeres que han puesto fin a sus embarazos. Francisco es el primer papa no europeo en 1300 años y se ha caracterizado por su tolerancia hacia temas tabú. En una declaración que se ha vuelto emblemática de su papado, el pontífice se preguntó quién soy yo para juzgar en relación a una persona gay que busca a Dios. El papa no ha mostrado intención de revertir la oposición de la iglesia al aborto, pero ha alarmado a los conservadores al adoptar un tono menos contundente sobre el tema que sus predecesores. El viceportavoz de la Santa Sede, Ciro Benedettini, informó que por ahora el cambio aplicaría solo durante el año santo. La carta del papa no mencionó a las personas que ejecutan los abortos. El año santo es uno de los eventos más importantes para los 1.200 millones de miembros de la iglesia. Ocurre cada 25 años, a menos que un papa decrete un año extraordinario para llamar la atención sobre un tema o necesidad particular. Ocurre cada 22-6 de la iglesia. Gracias.